Estamos acá en la zona Huayna Potosí, tercera sección, aquí uno de los proyectos de enlozetado que estamos entregando ahora, con una inversión de 134 mil bolivianos y 664 metros cuadrados. Es una complementación de vía que lo estamos haciendo en beneficio de los vecinos y vecinas. Es un trabajo que ha sido también supervisado y fiscalizado, donde cuenta con todas las especificaciones técnicas y adecuadas. Vemos que va a beneficiar mucho a los vecinos y a los que pasan por aquí, transitan por aquí. Tenemos cerca una unidad educativa de dos turnos, con más de mil alumnos cada uno. Entonces el beneficio que va a llegar a tener este proyecto es muy grande.